A nivel nacional y durante los últimos cinco años, Nuevo León ha tenido la tasa promedio mensual más alta de violencia familiar, con 26.4 delitos por cada 100.000 habitantes. Y durante 2020 la tendencia continúa, pues al cierre del primer trimestre, la entidad se encuentra dentro de los cinco estados con mayor número de carpetas de investigación abiertas por este delito. Este ranking está conformado en orden descendente por la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. La entidad ocupa el segundo lugar desde el cierre de 2019. La mayor cantidad de las carpetas de investigación, un 56%, se concentran en los municipios rurales y del área periférica. Por cada 100.000 habitantes, Aramberri tiene 2.28, el Carmen 1.67, General Terán 1.63, García 1.62 y Marín 1.59. Mientras que en el área metropolitana Juárez es el municipio que encabeza la lista con una concentración considerada muy alta, con 1.43 por cada 100.000 habitantes, Escobedo 1.42, Cadereyta 1.27, Salinas Victoria, Igual y Santa Catarina 1.5. Un 50% de las mujeres que solicitaron ayuda están en un rango de edad de los 25 a los 40 años. Un gran porcentaje sufrió violencia de 1 a 5 años y también un buen número aguantó hasta 18 años. Que más de 6 a 9 años en adelante sufren violencia y pueden ser muchos más. Lo que yo te puedo decir, trabajando en los refugios directamente con las familias, con las mujeres, los niños y las niñas, la capacidad, sobre todo en las mujeres, su capacidad cognoscitiva se ve mermada a tal grado que ya pierden la noción de la realidad. Primero que nada porque lo ven como que es muy natural, es lo normal y aparte yo tengo la culpa. Están con tan baja autoestima y aparte con los síndromes de Estocolmo, de la indefensión adquirida, X, Y y Z, que dices tú y eso es lo que la mayoría de la comunidad que no entiende esta problemática, nos es fácil decir, está ahí porque quiere. En el estudio Causas de la Violencia Familiar en Nuevo León, análisis delictivo sobre la violencia de pareja, que publicó el Observatorio de Seguridad y Justicia, se identificó que la secuencia de la violencia familiar acotada a la violencia entre pareja son el primer contacto, el convencimiento y el abuso. Es más fácil para los tomadores de decisiones decidir en qué punto se puede intervenir para romperla. La principal aportación está ligada a la prevención de la violencia de pareja y muchas veces en un delito tan complejo, como ya lo vimos desde la definición legal, es difícil, nos perdemos. De acuerdo con datos del Inegi, se estima que el 31.59% de las mujeres que habitan en Nuevo León y que tienen o han tenido una pareja, han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación. Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero a julio de 2020 en Nuevo León se registraron 1.968 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que situó a la entidad en el lugar 18 a nivel nacional. Telediario Sandra González.